La Semana Santa es una de las fechas más importantes en la Iglesia Católica, porque enmarca los últimos días de Jesús en la Tierra, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección. Uno de los momentos más importantes en la religión es la última cena que compartió Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado por los romanos. Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús predijo la negación de Pedro y la traición de Judas y convierte su sacrificio en una salvación de la esclavitud y de la muerte espiritual a través de la Eucaristía. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo y voy al Padre He aquí y la hora viene Sí y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo y me dejaréis solo Pero no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido el mundo Este acontecimiento fue un anuncio del plan de Dios para el mundo y para los cristianos y católicos ahora es un momento de reunión y reflexión sobre la fe y el perdón La última cena marca la institución de la Eucaristía y el símbolo de la comunión con Cristo El... 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 ... Gracias.